En Cochabamba se implementa el primer ecosistema vertical en el marco del paisajismo urbano creado por el español Ignacio Solano, que en aproximadamente 73 metros cuadrados ya implantó más de 3.000 ejemplares de 35 especies en uno de los muros de la Federación de Entidades Empresariales Privadas. Ese nuevo sistema tiene importantes beneficios para el medio ambiente. Hemos trabajado con unas 3.500 plantas. Es un sistema que no tiene tierra, trabaja de manera hidropónica, por lo tanto las plantas crecen un 35% más rápido, por lo tanto generan un 35% más de oxígeno. Estamos hablando que solamente este jardín vertical va a tener el potencial de filtrar unas 60 toneladas de gases al año, va a filtrar unos 130 kilos de polvo al año y unos 15 kilos de metales pesados. Estamos hablando que los 70 metros de jardín vertical que tenemos aquí delante van a producir el oxígeno de unas 70 personas al año. Gracias por ver el video.